Saludos de Car Station TV, 7B Barranquilla, yo soy DJ Car y estamos con una, vamos a entrevistar a una persona que su nombre es Godzdy, ¿verdad? Ok, Godzdy, ella nos va a hablar sobre cómo los robots pueden reconocer las emociones, ok, es una nueva tecnología que ellos están desarrollando y esto va a estar incorporado en los robots, los robots van a saber si tú estás triste, si estás feliz, si estás deprimido el día de hoy y van a trabajar en base a eso, ok, vamos a darle la bienvenida a Godzdy, vamos a hacer la entrevista en inglés y en español Godzdy, bienvenido a la TV Car Station TV Hola, gracias por tenernos Entonces, ahora mismo, lo que IRIS está ayudando a iPel, robots, es la emoción y la reconocimiento facial Entonces, ¿cómo se hace eso? Es la reconocimiento de pixel, ¿verdad? Entonces, cada imagen incluye diferentes pixeles, lo que se hace es detectar los ojos, los ojos, los ojos y nuestras emociones y mezclar este dato con nuestra data base Entonces, eso ayuda con la educación de salud y la educación de los niños y iPel robots pueden interactuar con los niños, si se siente triste, pueden tocar una canción para ellos Entonces, si se sienten nerviosos, pueden contar una historia a ellos Entonces, son súper interactivos, inteligentes, inteligentes robots, sí Ok, entonces, lo que Godzdy nos está diciendo es que los robots van a poder detectar tus cejas y tu movimiento y eso lo van a comparar con un patrón que ellos tienen ya preestablecidos y en base a tu ánimo, te van a poder una canción para si estás triste, a poder alegrarte un poquito y que te, pues, cambies tu estado de ánimo Ok, nos diga cómo difícil fue lograr esto Esto es un logramiento, ¿sabes? Porque los robots normalmente no tienen emociones ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se haces? Esa es una pregunta. ¿Cómo se haces? Es solo la data base y la verticalizada que tenemos So, iPel robot está enfocando en tres principales cosas y Iris es helping ellos en providing data, dependiendo de los diferentes verticales En Hospitality, los términos, los verbos, los verbos que usan son diferentes de en otros sectores para educación para niños, ¿verdad? Entonces, los categorizamos y nos proporcionamos esta base, esta software que tiene esta base a iPel Así que es así que ponemos las emociones en el robot, en realidad Ok Entonces, lo que GOSDI nos está diciendo GOSDI es que ellos tienen básicamente una base de datos y esta base de datos está conectada a un software que le proveen a la empresa iPel que son las que tienen los robots Entonces, dependiendo de esa base de datos, básicamente ellos pueden saber qué emociones tienen Cuéntanos... Tell us about the future Do you think robots will be able to at least fake emotions or... I don't know, have emotions like... I don't know I think what we are trying to do is here to detect the real emotions of the people that they are interacting with right? Because we are getting a point where we are digitally getting super connected but at the same time when we get older people tend to feel like alone and that's why iPel is trying to get into it the platform that Iris is providing So, we are trying to make it real because the data that we are providing is... is real data So, and it's so hard to trick that data Yeah, yeah Ok, so, lo que nos está diciendo ella es que en un futuro pues muchas personas, todavía en un presente también, muchas personas están solas y esas personas solas pueden encontrar en este robot esta capacidad de poder comunicarse vamos a mostrar un poquito sobre cómo es el robot ahorita vamos a tomar, a hacer unas tomas pero básicamente es eso, es un robot diría yo diseñado para las personas mayores for older people? Is this design for older people maybe? It's mainly for children, elderly people or also for corporations or companies who need help with hospitality purposes So, it could greet you, it could say hey, hi, Carlos, how is your day today? How can I help you with? So, definitely three major points that iPel is trying to cover right now but it can implement you depending on the needs of the company it can be implemented, it can be customized depending on the needs of our clients basically, yeah Ok, let me ask you another question because I like a lot science fiction, you know I like science fiction movie and we see in science fiction movies that if I'm angry, for example then the robot is going to react because I'm angry and I'm screaming and then the robot is going to react to that angerness Ok, how do you think, I mean, is that possible right now with robots? Like, I don't know, recognize angry and violence, for example For example, in science fiction movies you have police robots robots that are part of the police, you know and they can determine, ok, this is not a proper behavior you should do this or that like, wow, I mean, it's science fiction is that, can that be real? Well, it can definitely be real they are talking about like, everything is possible, first of all and what we are trying to do is here, of course, to make people's life better so we don't want any aggressive behavior from our, like, from becoming our robots, right? so that's what we are trying to achieve but definitely, if they're like, evil programmer who wants to put a data and like, a function that turns that reacts to an angry reaction in an angry way, that could happen it's all programming, so it could happen but it's all about the purpose of like, it's on our hands Yeah So, say hello to the CarStation TV and the people from Colombia CTV Barranquilla, un saludo, mandas un saludo a la gente de Colombia Hola Colombia, thank you so much for having me it was, it was a pleasure to meeting you Carlos and yeah, thank you so much Okay, bye bye